El jienense David Padilla se trasladó a Granada para estudiar Derecho con 18 años. Pero pronto los dejó en un segundo plano para dedicarse de lleno a su pasión, la pintura. Durante cinco años estudia Bellas Artes en Sevilla. Tras su vuelta a Jaén, dedica su pintura al paisaje urbano de la ciudad, siempre con un mensaje en su interior, muchas veces de compromiso social y con fuerte presencia del dibujo realista. Alterna su arte con docencia en la Universidad Popular, dando el taller de retrato. ¿David Padilla de pequeño pintaba en el suelo y en las paredes de la casa? Bueno, en el suelo no, pero en las paredes alguna vez sí se pintó. De todas maneras, yo sí es verdad que tengo, desde siempre, yo cuando me preguntan tú, ¿por qué pintas? ¿Por qué pintas? Bueno, pues porque es que no tengo recuerdo de no hacerlo. Es decir, que yo con ocho años, sin tener además ningún tipo de herencia artística en mi familia, había, bueno, estaba mi tío lejano, Pedro Rodillas de la Torre, del que me hablaba mucho mi padre, claro, una cosa que para nosotros era totalmente distante, pero ninguno de mis hermanos, ni nadie en casa, tenía ninguna relación con la pintura. Y fue una historia absolutamente natural, mi hobby era dibujar. Y bueno, desde entonces hasta hoy, fíjate que hasta dónde puede llegar un hobby convertido en una profesión, en un trabajo. ¿Pero tú de pequeño querías ser pintor? No. ¿Querías ser futbolista? No, yo quería ser abogado, como mi padre, pero no por ser abogado, sino por irme de Jaén. Bueno, yo quería tener 17 años, 18 años, y tener un piso en Granada, que es una de las ciudades de mi vida, de mis sueños, y estudiar Derecho. Y empecé bien, empecé bien, prometía, pero claro, yo me interesaba más en Derecho Político que en la Economía y en el Administrativo, que fueron los que me fundieron. Y cuando vi que en los libros de Derecho, en las páginas, solamente había dibujos, y no había apuntes ni acotaciones de Derecho, me di cuenta de que mi camino no era ese. Y esto tiene una historia, y te la voy a contar. ¿Cuenta? Y te la voy a contar. Yo estaba en Derecho, y mi padre era abogado y tenía mucha ilusión de que alguno de sus hijos varones heredara el despacho. Yo luego, si hacía Derecho, era para ejercer libre. Yo no tenía ninguna idea de oposiciones ni nada, porque me gustaba la calle, y yo pensaba que se podía adecuar mucho a mi manera de ser. Pero aquel año que tomé la decisión de dejar el Derecho, abandonar la carrera y pintar, yo me acuerdo que estábamos en Pegalajar, en un campo, en un chalet que tenía mis padres, y yo cogí a mi padre y se lo planté. Le dije, mira, papá, yo quiero pintar. Entonces mi padre, que era un hombre listo, me dijo, mira, tú lo que tienes es muy poca vergüenza, porque tú lo que no quieres es hacer nada. De manera que si tú quieres pintar, vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Que hay la anécdota que te quiero contar. Y me dijo, y lo recordaré mientras viva, como yo creo que tú me estás tomando el pelo, tú me vas a demostrar que quieres pintar. Entonces, como mi padre era muy aficionado a la pintura, sobre todo a la pintura local, de pintores de Jaén, tenía una muy buena relación con los pintores de Jaén. Y me comentó, mira David, te vas a colocar con Blas Cabrera, que va a ser tu maestro, por las mañanas en el estudio de la Plaza de San Bartolomé. Y por las tardes te vas a ir con Don Fausto Olivares, a la Escuela de Artes y Oficios, a dibujar escayolas hasta que se te caiga la mano. Y cuando acabe ese año, y tú vas a tener, por supuesto, te vienes de Granada, te quedas con tu padre y con tu madre en la mesa camilla, a rancho puesto, como decía él, y a dibujar. Y cuando acabe el año, yo hablaré tanto con Fausto como con Blas, y ellos me dirán si en realidad tú tienes capacidad, o tienes voluntad, o tienes formalidad, como para que yo pueda arriesgarme a que tú te vayas a Sevilla a atrevellarte. Y ese fue el pacto que hicimos. Y renuncié a mi vida alegre y maravillosa de Granada, lo abandoné todo, con 19 años, 19, 20 años, para dibujar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y la verdad es que fue un acierto. ¿Y tenías capacidad? Bueno, es que me gustaba mucho, me gustaba mucho. Después tenía unos maestros excelentes. Es que tener a Blas Cabrera como profesor de colorido, y tener a Fausto Olivares corrigiéndote dibujos de estatua, eso era hoy día, para mí hoy día es un lujo absolutamente impensable. En una sociedad como Caín, eran dos maestros extraordinarios. Fausto ya no vive, desafortunadamente, pero Blas sigue trabajando con su mismo nivel de calidad que siempre, y al que adoro y adoraré siempre. ¿Por qué no volviste entonces a Granada, que tuviste la oportunidad? Ya, porque no, porque ya, de pronto ya cuando me metí en Jaén a pintar, y me di cuenta que esa disciplina era interesante, que iba avanzando. Hay una anécdota con Fausto que también te la voy a contar, porque no se la contan a mis amigos, pero quiero que la gente lo sepa. Te voy al nivel de exigencia de entonces, de la enseñanza, en los cursos de iniciación de Bellarte. Yo estaba dibujando unos escorzos aplomadas, con agujas, con medidas, había más sumas y rectas que trazo, de una escayola en un arte de oficio. Llevo dos meses con los difuminos, todo muy controlado, un dibujo muy preciso, y un día se acercó Fausto y me dijo, David, esto está formidable. Yo soy un genio, si a mí Fausto me dice que esto está formidable, yo ya puedo con todo. Y a continuación me dijo, hay un pequeño detalle, un error, que podíamos rectificar. ¿Me dejas el trapo? Y lo caroncillo. Sí, sí, claro que sí. Y empezó por arriba, a borrar todo, los dos meses de trabajo. Y acabó, y terminó, y borró todo el dibujo. Y con una palmada en el hombro me dijo, David, tú puedes hacer lo mejor. Imagínate cómo he llegado yo a casa esa noche, absolutamente desesperado, no quería saber nada del dibujo, y tenía dos opciones, o abandonar y tirar la toalla, o demostrarle a Fausto, intentar demostrarle que podía hacer lo mejor. Esas fueron las enseñanzas de esa pre-entrada a la Escuela de Bellarte. Y volviste a hacer dibujo mucho mejor, me imagino. Bueno, intentaba hacerlo lo mejor posible, claro. Sí, sí, se trataba de mejorarse. ¿Esta es una ciudad de pintores? Sí, y de muy buenos pintores. Lo que pasa que tenemos una ciudad muy complicada a la hora de entender la pintura. Sí, porque arte no se vende nada. Bueno, el arte está muy difícil. La crisis ha sido muy severa con el arte. Y el tema del IVA ha sido fundamental, fundamental. De todas maneras, tú piensas que además los pintores vivimos un poco del capricho, del capricho ajeno. Es decir, no vendemos pan. A lo mejor es más alimenticio que el pan, la pintura, posiblemente lo sea. Pero bueno, pero a defectos prácticos no lo es. Y bueno, y la crisis, claro que ha afectado. De todas maneras, parece que últimamente empiezan de nuevo los estudios a moverse. Es decir, que hay una ligera recuperación en el tema de los encargos. Pero sobre todo la gente acude a los estudios. En Jaén, el concepto de pintura en galería es un concepto que se ha probado y se ha demostrado que no funciona. Porque la persona que le interesa la pintura local acude a los estudios porque no le resulta más cómodo. Y porque nos conocemos todos. Y además, y porque es mucho más agradable, porque hablas con el pintor, porque es una galería mucho más fría. Tiene un intermediario a lo que no conoces, el que te va a dar un porcentaje de un tanto por ciento que no tienes por qué darlo. Mientras que, yo es que lo de la galería es un tema a debatir. Pero yo soy poco amigo de la galería. En Madrid sí, pero aquí en Jaén. Claro, en Jaén es que es muy complicado. También están las entidades oficiales, las pequeñas salas, la cultura de bar. Yo soy un pintor muy de bar. A mí me gusta mucho exponer en los bares. Porque el ciennense, generalmente, cuando entra a una sala de exposiciones, esa especie de educación extraña que tenemos de malditismo de los espacios, pues entran a la sala de exposiciones y bajan la voz. Parece que están en una especie de sacristía, donde no se puede levantar la voz, no se puede comentar nada. En cambio, en un bar, la gente está con una copa, está hablando y está viendo pintura y tiene como más libertad a la hora de expresar su gusto. Las galerías hacen que el público, algunas veces, lo que se hace. Público que no esté muy iniciado en el tema del arte. La gente que está acostumbrada a la galería entra con facilidad. Pero para la gente de la calle, para la persona de la calle, una galería le supone un freno. Entonces, yo creo que un pintor, yo que soy un pintor muy de la gente, lo que intento terminar y aproximarme a ella. Buscar siempre las posibilidades de espacios donde la gente pueda estar más cómoda, más amable. Y tu infancia, ¿cómo fue? Porque fuiste una pila de hermanos. Sí, bueno, muy feliz. La infancia, verá, muy feliz porque además, yo lo recuerdo de mi infancia, son en un campo, en Puerto Alto, subíamos con unos mulos, porque no había carretera. Llegamos al puente de la sierra y yo me acuerdo de mis padres, bajaban los caseros de la casería con unas caballerías, unos mulos, y llevábamos cargados todo, todo lo del verano. Y eran aquellos veranos, que eran otro gráfico, eternos, de tres, cuatro meses, donde con un babi y unos calzoncicillos nos llevábamos a un campo de habas, con un poquito de pan con aceite, a merendar y a ver los animales. No había cerca, no había vallas. Era una infancia extremadamente feliz, con muy poco, con muy poco, simplemente con lo que nos daba la naturaleza. Y ese es un recuerdo inolvidable. Y después, bueno, que he tenido la fortuna de tener una familia que adoro, unos hermanos fantásticos y unos padres excepcionales. Sí, porque tu padre ya ha dicho que te marcó la vida, ¿no? Sí, porque fue... ¿Era un hombre escrito? Bueno, mi padre, como todos los padres de nuestra generación, eran señores con corbata, como yo decía. Y tu padre, porque mi padre es un señor con corbata que viene al mediodía, nos hacen callar en la mesa a los cinco hermanos porque tiene que ver las noticias, y después a las cinco de la tarde se vuelve al despacho. Y llega a las diez también cansado. Yo, mi padre, una relación, no éramos una relación como la que tenemos hoy con nuestros hijos, de ninguna manera. Pero, bueno, pero había una... había un ambiente en casa de libros, de pintura, sobre todo. A él le gustaba muchísimo coleccionar arte, arte local, arte de pintores locales. Y, bueno, y eso generaba un ambiente... Y él no ha hablado mucho de ese tema, tiene un despacho también muy artístico. Era un hombre especial, era un hombre especial. Sí, había y marcó. ¿Y ha heredado algún cuadro de eso? No, están en casa de mi madre, que además, claro, que es como el santuario. Ella está dirigilante de esa colección. Hay unas tablillas de Rodríguez de la Torre que pintó una cartilla de arrocinamiento con una moneda y tuvo en su día un debate, ¿no?, acerca de aquello, de si había un trasfondo político. Fíjate, es un cuadro que tiene una historia, ¿no? Y es un cuadro totalmente distinto. Es decir, tiene la casa, ya auténticas joyas de pintores locales. Desde Horna y algún Parra y alguna... Fíjate, había un poco de todo, ¿no? Que tenía un gusto muy variado. Yo, en ese sentido, soy un poquito más selectivo, en ese sentido. Me gustan determinados pintores y otros menos. ¿Y tú, como pintor, qué era mejor, en tu juventud o ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando? Sí, mira, yo es que, Rafa, yo es que creo que un pintor se está formando constantemente. Yo es que creo que todavía tengo la sensación... Mi alumno en la Universidad Popular me dice, David, es una butada. No lo es. Es decir, yo cuando les digo, necesitaría dos vidas para empezar a entender qué significa la pintura. Los que no estamos tocados por el don de la genialidad, tenemos que suplir la falta de genialidad por mucho trabajo, por mucha constancia, por saber qué es lo que vamos buscando. Y yo lo que voy buscando, posiblemente me moriré sin encontrarlo. Pero, mira, bueno, dejaré, como decía mi padre, ese rastro de caracol, que será mejor o peor, pero bueno, dice, una herencia que es interesante, ¿no? Ese camino o esa búsqueda de lo que vas persiguiendo. ¿Y qué persigues? Bueno, pues buscar otra manera de expresarte, o tener la inteligencia que han tenido otros pintores, o saber abstraer o suprimir cosas que te parecen a lo largo del tiempo que son suprimibles, pero es muy complicado, es muy difícil. Por eso la pintura es inacabable, no te jubilas. No es una profesión, es una jubilación. Te jubila la propia vida, porque siempre estás permanentemente con la ansiedad de descubrir o descubrirte algo nuevo. Es apasionante, es apasionante. ¿Por qué en esta ciudad no se han dado buenos retratistas? Porque tú eres retratista. Sí, bueno, bueno, yo creo que es que el retrato es muy complicado. Verás, el retrato muchas veces… El retrato tenemos que tener en cuenta siempre que la persona retratada es como con la voz. Cuando nos grabamos la voz, nos la escuchamos y no nos la reconocemos. Sí, que tiene que plasmar algo de psicología. Entonces, el retratado no quiere que lo pintes como es. Quiere que lo pintes como él quiere verse. Y ahí hay un choque de voluntades entre el retratado y el que retrata, que es complicado. Y además, ahí no valen las palabras, no valen los discursos, no se puede intelectualizar un error, con otras facetas de la pintura, con otro ritmo, pues puedes jugar un poco con ese tema. En el caso del retrato, no. Es decir, si se va el ojo, se va el ojo. Y si no hay una cierta presencia de la persona con la que lo está pintando, o la que está manteniendo un diálogo, ese retrato se cae. Y sobre todo, el retrato, Rafa, resume un poco todas las capacidades de la pintura. El retrato es un paisaje, el retrato es una naturaleza muerta. Y no al contrario. Es decir, que aunque haya paisajes pintados como retratos, y naturaleza muerta pintados también como ellos, pero el retrato es muy exigente. Y para un pintor es muy complicado. Es difícil lo de la crítica del no parecido. Todo eso es complicado. Yo en eso soy, a lo mejor, necesariamente valiente. Pero me encuentro cómodo porque el retrato me gusta. ¿Cuáles son los periodos de genialidad que un pintor tiene? O sea, ¿las musas te pueden venir cuando estás atormentado, por ejemplo? No, bueno, los cambios en la vida te influyen. Supongo que como en cualquier otro trabajo. Es decir, que la vida, lo decía también aquel, que vivimos varias vidas en nuestra propia vida. Es decir, tenemos varias existencias y eso nos condiciona también. La pintura, yo creo que, bueno, Picasso lo decía, el topicazo de que las musas te encuentren trabajando. Pero es que no le faltaba razón. Es decir, que claro, después están los talentos, los dones, las inteligencias para tener el dibujo dentro de ti. No racionalizarlo y expresarlo, sino que tú seas el dibujo. Esa es la diferencia entre el pintor genial, que es el dibujo, y el pintor que trabaja, que intenta racionalizar lo que ve y intentar expresar con un lenguaje determinado una historia que quiere contar. Pero es una historia completamente distinta. La pintura, Rafa, es un problema de búsqueda constante, de permanente concentración. No puedes relajarte. Es de una tensión constante. Y siempre te miras hacia adentro y sabes dónde están tus faltas de capacidades, cómo tienes que suportarlas. Tú eres tú peor crítico. ¿Cómo ha vivido David Padilla en los últimos cincuenta y pico años? Bueno, con dificultades, pero con buen talento. Con dificultades, porque esta historia es difícil. Mi trabajo es duro y se pasa mal, pero siempre te compensa con las posibilidades de seguir avanzando. He tenido las dificultades de todo el mundo, pero con cambios de domicilio, con cambios de estudio, con la tutela de mi hijo, que para mí es fundamental, y la protección de ellos, y el cuidar de ellos. En realidad, como cualquiera, con las dificultades de cualquiera, cualquiera que los pueda ver. Pero ya dejaste aquel estudio allí enfrente de... Sí, sí, porque mira, yo... De la Magdalena. De la Magdalena, sí. Sí, que tenía un encanto especial, porque aquello para pintar en Soledad era magnífico. Claro, la torre enfrente, y la iglesia evangélica. Lo que pasa es que la iglesia evangélica no podía echar la siesta, ¿no? Había mucho ritmo, había mucho ritmo, había mucho ritmo, y aquello además estaba lleno de vida. Pero... Demasiada vida. Ya demasiado, demasiado. Ya cuando David se vino a vivir conmigo, mi hijo, y tenía que estudiar, ya tuvimos que cambiar de estudio, porque luego no era el lugar ideal de ambiente de estudio para él. Entonces decidimos que había que dejar ese estudio, ¿no? En fin, tenía un encanto especial ese estudio, porque te dejabas caer y estabas en el centro de Caen, en Millán de Piego, y si te ibas a la espalda, te encontrabas con los baños árabes, y estabas conviviendo con los dos mundos en cinco minutos, en cuatro minutos. Y eso era muy interesante, estaba muy bien. Era muy agradable. Y para los que no teníamos coche ni carnet de conducir era perfecto. Es verdad que tú no tenías carnet de coche. No, ¿para qué? Tienes una bicicleta con motorcillo, ¿no? Una bicicleta con asistida, asistida. Se llama bicicleta asistida. Bueno, en realidad es que es así, porque la gente cree que una bicicleta con motor eléctrico es un ciclomotor, y estoy muy equivocado, hay que pedalear. Y en Jaén, la cuesta de los civiles, con motor o sin motor, no deja de ser la cuesta de los civiles. Eso es indudable. Y además, es una anécdota muy graciosa, porque yo defiendo mucho el tema. Mis amigos me dicen, estamos muy pesados con la bicicleta. Estoy recién llegado de París, y me ha impresionado la cultura de la bicicleta en París. Me ha impresionado, porque no estamos hablando de cientos, de miles. Ya, pero que ellos ya no, ¿eh? Sí, pero después estamos más. Y he visto a algunos valientes, incluso a la policía en bicicleta, paseando por Montmart, calles empedradas, con nuestras concuestas jaeneras. Es decir, que Montmart es un barrio muy, muy, muy en alto. Y bueno, evidentemente no es el tráfico de bicicleta que hay en el centro. Pero la cultura de bicicleta, sobre todo el clima, el clima. Bueno, pues París tiene un clima duro, clima duro. Y ve a la gente con sus chubasqueros y tal. Y tiene una ciudad con un equilibrio, me parece muy educativo, me parece muy interesante. Y Jaén, sí, pues tenemos la orografía, pero precisamente a lo mejor la bicicleta eléctrica nos ayuda a vivir la ciudad sin excesivos esfuerzos y haciéndola más sostenible, ¿no? Que también creo que es interesante, ¿no? Es una historia que también debo de defender, ¿no? Yo la defiendo mucho. Pero ¿cuándo te vas a sacar el carnet de conducir? ¿Cuándo cumplas 65 años? No, no, el carnet de conducir no es para mí. Mira, yo si condujera estaría permanentemente mirando a los retrovisores y nunca al frente. Y yo, no, yo soy muy nervioso. Yo prefiero ir de copiloto para ver cómo atardece, o a ver los colores del cielo y comentárselo a lo que me lleva. No, no, a mí que me lleven, a mí que me lleven. A mí, esto de lo... Yo pensaba que era el único en el mundo, porque ya veo que hay muchos amigos míos, muy cercanos, que tampoco tienen que andar de conducir. Menos mal, no soy el único, ¿no? Y la verdad es que vivo muy feliz. Me encantan los trenes, me encanta viajar en tren. Me gusta el autobús, no me molesta. Creo que el servicio público está muy bien en utilizarlo. Y la verdad es que, bueno, tampoco he tenido mucha necesidad de viajar. El coche también va en función del trabajo que realice. Mi trabajo es muy de estudio, muy tranquilo. Viajo poco y lo que he viajado, uso el transporte público y me ha ido perfecto. Nunca lo he necesitado. Anda, vamos a volver a la pintura. Anda, anda. ¿Cómo se inspira un pintor que debe lanzar un mensaje en cada obra que hace? Porque tú lo haces. Sí, mira, Rafa, yo entiendo, yo siempre lo he dicho, yo entiendo la pintura de dos maneras. El pintor tiene que afrontar dos actitudes, dos actitudes pictóricas. O alejarse del espectador, como leí motivo de su lenguaje, de su historia, o aproximarlo. Yo soy de la segunda, es decir, yo me considero un pintor muy social. A mí mi obsesión es acercar al espectador. Pero no hay que entender eso como ser comercial. Es que hay una especie de debate en ese tema. La aproximación al espectador es una decisión elegida por el artista. Y el alejamiento también. Y las dos son lo mismo de válida. Es decir, yo puedo respetar un blanco sobre blanco de la abstracción más pura y entender ese alejamiento del espectador con esa intencionalidad por parte del artista y respetarla profundamente y aplaudirlo. Y lo contrario. Y el pintor, que bueno, que como decía Picasso, un pintor abstracto no caza nada. Siempre él tenía una referencia figurativa teniendo un lenguaje absolutamente nuevo, novísimo, diferente en su manera de trasladar la realidad. Porque la adaptabilizaba con su inteligencia. Pero son las dos únicas actitudes. Yo opté por acercarme a la gente, por aproximarme a ella. Y sobre todo, además, yo soy, con mucha crítica, pretendo ser también literario. Y hay un debate en la pintura de que la pintura no ha de ser literaria. Y bueno, a mí me da igual. Me gusta narrar, me gusta narrar con la pintura, contar historias. Que cada dibujo o cada aguada o cada cuadro sea el primer fotograma de una historia. Que el espectador después continúe, si le apetece. O se queda en ella. Pero que cuente una historia. Que cuente una historia. Soy así. En mi talante, en mi educación, en mi formación. Y en ese camino estoy. Ahora, que hay muchas maneras de aproximarse al espectador. Y de narrar, evidentemente. Y en eso estamos. En eso estamos aprendiendo. Aprendiendo. ¿Cuál es el futuro cercano de David Padilla? Imagino que el mismo que el pasado es cercano a David Padilla. Pues sí. Bueno, el futuro nunca es previsible. Yo en principio vivo muy al día. Es decir, los pintores podemos ser poco previsores. Porque tanto en el estudio como en tu vida los cambios se producen de una manera muy celérica. Y bueno, mi futuro es continuar. Continuar levantándome nervioso, Rafa, todos los días por pintar. El pintor deja de serlo cuando pierde ese nerviosismo, esa tensión. Si tú te levantas por la mañana y piensas que dibujar es un trabajo, mal asunto. Mal asunto. Tú tienes que levantarte con 60 años con los mismos nervios, con 12. Para dibujar lo que sea. O un encargo alimenticio o algo para ti. Pero tienes que tener esa tensión. Y yo, afortunadamente, es lo que mantengo y lo que quiero conservar. Me preguntas por el futuro inmediato. Mantener esa tensión, esos nervios por dibujar y por compartir lo que he aprendido durante estos años en la docencia. En la enseñanza de la Universidad Popular. Eso es otra. La Universidad Popular, donde da un taller de retrato. Sí. ¿Quién se apunta a hacer un retrato? Pues mira, se apuntan gente que tiene un cierto nivel de dibujo y que entonces ya consideran que pueden enfrentarse al retrato con una cierta dignidad. Y después gente maravillosamente a cero, es decir, que parten de cero. Me han llegado alumnos, Rafa, con un lápiz y el papel y me han dicho, parto de cero, David. ¿Qué hacemos? Bueno, yo lo que hago es enseñarle los trucos. Los trucos de la pintura. En la pintura hay trucos. En la pintura hay trucos. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la docencia del arte o de la pintura, el docente muchas veces esconde sus trucos. Porque tiene ese cierto pudor intelectual. De no enseñar su arma. ¿Entiendes? De esconderla un poco, taparla un poco. Yo, en ese sentido, soy absolutamente transparente. Yo comparto con cada uno de mis alumnos todos los trucos y todas las maneras, los callejones, donde encontrar la posibilidad de conseguir un buen dibujo. Y eso es lo que procuro enseñarles, lo que les procuro contar. Dibujándoles también a ellos, para que vean que no solo se verbaliza la pintura, que la pintura también se tiene que visionar, se tiene que ver. Y se animan, mejoran, parten de cero y ven que van avanzando. La gran alegría de la docencia, en cualquier ámbito, es la no frustración de ver que no avanza un alumno o un compañero. Porque yo, en realidad, lo de alumno me suena demasiado engreído. Yo los entiendo más como compañeros, ¿no? De rato, de trabajo, ¿no? Y claro, para mí es muy satisfactorio que año tras año se vayan apuntando, viendo que ellos mismos van avanzando. Y lo que hago es explicarles un poco los atajos. Les enseño los atajos. Y a dibujar se aprende. Como se aprende a leer, como se aprende a montar una bicicleta, se aprende. Después están lo que yo les digo a ellos. Después están los talentos que se heredan o no se heredan, si tienen o no. Pero una persona, cualquier persona puede aprender a dibujar, si está bien dirigida. No me creo que cualquier persona puede aprender a dibujar. Yo pinto los monigotes con cuatro dedos todavía, como en mi infancia. Y las casitas con el humo saliendo. Yo no he sido capaz de dibujar absolutamente nada. Soy nulo. Yo me apunto a tu taller y yo apunto algo. Hombre, un ojillo te lo pintas. A lo mejor el otro se va un poquito ya por la carretera de Madrid. A lo mejor aprendo cubismo. Pero mira, exactamente intelectualizamos los errores. Es otra opción que es lo mismo de Valida también. Es decir, que a mí también me vale. Si se intelectualiza bien, me parece perfecto. Me parece perfecto. Conmigo no nada. No de alguna manera. Yo soy de otra arte. ¿Sabes? Yo hago televisión, ¿sabes? Bueno, pues no. Mira, ahí está también, ¿no? Yo sé que te gusta, ¿sabes? Me gusta tu arte y tú... Y el mío... Bueno, lo mío no es de arte. Es más... No, pero mira, a nosotros nos une también un poco la afición por el cine, hombre. Y Woody Allen. Woody Allen, y Woody Allen. Y Woody Allen. Somos muy de Allen, muy de Allen. Sí. Y bueno, y... Y la pintura, el cine, la literatura tiene mucho que ver. Se intercruzan y están... Sí, pero tú no perteneces al mundo de la bohemia jiennese. No te paseas por ahí en la... No, porque... En todo gasto eso. Porque no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, Rafa. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y hay que... Y hay que... Y hay que... Y hay que tener que... Se puede ser pintor y no estar... Y no estar en la calle todo el día. O estar bebido. O estar... No, no, no. Se puede trabajar con una cierta seriedad y con continuidad sin tener que distraerse demasiado. Al final eso de la bohemia de los pintores es un mito. Pues muchas gracias por venir aquí. No es la primera vez que empieces a esta casa. Ha sido un placer. Lo dejas de tanta pintura y tanta... Y espero... Sí, hay pintura, sí. Este... Fíjate, este cuadro es de mi madre. No es padilla, no es... Bueno, pero... Pero... Me tengo cariño, claro. Me tengo mucho cariño, claro. Por lo sentimental también importa en este mundo. Pues gracias por todo, eh. Me invito. Y, y... Me invito. Y, y, y... ¡Gracias!